Esta realidad de quedarnos en casa se nos hace un poquito cuesta arriba a todos, sobre todo a los más chicos. Por eso hoy desde Tecnomundo te vamos a recomendar dos aplicaciones a tener en cuenta para entretener a los más chiquitos. La primera de ellas es Tangram Puzzle. Si bien el Tangram es el clásico rompecabezas que combina siete piezas de diferentes colores en donde los chicos van a poder formar combinaciones de objetos como casas, números, letras y hasta animales. Tangram es el juego específico para nenes a partir de los tres años porque va a permitir desarrollar la orientación, la creatividad, la memoria y es una forma muy dinámica y divertida para aprender los colores. Pero esto no es todo. Para aquellos chicos de ocho años que quieran empezar a reforzar y aprender inglés, francés, portugués o alemán, el Duolingo es la aplicación especial. Duolingo es una aplicación muy dinámica y divertida en donde a través de una serie de diferentes preguntas acompañadas por gráficos muy interesantes, los chicos van a poder aprender la opción correcta. Además, te permite jugar con los amigos y por supuesto también van a poder divertirse escuchando lecturas y probando el nivel de pronunciación. Estas son las dos aplicaciones que te recomendamos desde Tecnomundo y espero que nos cuentes qué tal les parecieron. ¡Gracias! ¡Gracias!